¿Qué es la participación de la selección nacional? Trato de hacer las cosas de la mejor manera y pues seguir aprendiendo y seguir trabajando para ser mejor Aspiramos a cosas grandes, trabajamos para aspirar a estas cosas grandes y pues cada semana se va dando el trabajo, se va mejorando y se van trabajando diferentes aspectos Pues realmente somos un grupo bastante unido, creo que cada vez que viene alguien diferente la tratamos de apoyar y que se sienta cómoda con el grupo Y pues la verdad es que sí hemos trabajado bastante bien Todas tenemos esa ilusión de hacer las cosas de la mejor manera, todas tenemos ganas y pues siempre tratamos de dar nuestro 100% Tenemos que ir partido a partido, es importante ganar todos los partidos, lo tenemos claro Entonces vamos a ir trabajando poco a poco para poder ganar esos partidos Bueno, la verdad es que me considero una jugadora bastante explosiva Me gusta jugar por la banda, me gusta correr Entonces creo que por eso por ahí van mis virtudes que es los balones largos No, la verdad es lo que estáñando desde la mitad Bueno, no, la verdad es igual...! Valles 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 Valles